Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audiovídeo del canal de BoroMV y este vídeo es, como llevamos haciendo durante mucho tiempo, el de convocatoria, el de citación, cita ineludible para todos, en el vigésimo pegruntas, vigésimo, 20 ediciones, a un promedio de 5 o 6 preguntas, pegruntas por edición, da para mucho, así que nada, como siempre sabéis que podéis enviarlos a través de los comentarios del vídeo o a través del correo electrónico o el grupo de telegram creado a tal efecto, así que nada, animaos y vamos a pasar un buen ratito, como siempre, vigésimo pegruntas.